Hola, y en este tutorial te muestro cómo cambiar el idioma en el Minecraft. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es elegir aquí los ajustes y después de eso, más abajo, elegimos último fin idioma. Y desde aquí ya puedes cambiar a idioma que quieres. Por ejemplo, vamos a poner a, bueno, portugués. Y de esta manera, pues, ya tenemos cambiado el idioma. Y bueno, si os gustó el video, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego.